El programa La Universidad en los Barrios pasó este sábado por el barrio San Francisco de Florencio Varela. La jornada fue organizada por la UNAJ, el Hospital de Alta Complejidad Dr. Néstor Carlos Kirchner, la Asociación de Trabajadores de la UNAJ ATUNAJ y el Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad. Contó también con la participación de ANSES y la Municipalidad de Florencio Varela. El objetivo del programa es consolidar el vínculo entre la universidad y el territorio y afianzar el compromiso de la institución con las problemáticas de la comunidad. Es un acto solidario de la universidad, de llevar la propuesta de la universidad a los barrios. Tiene varias facetas, una es solidariamente colaborar con el barrio, dejar algo, un día de juego con los chicos, árboles plantados. El año pasado se plantaron árboles en esta plaza, ocho árboles y bueno, este año encontramos tres, pero bueno, esos tres prendieron y ahora se plantaron otros diez y aparte se están arreglando los juegos y bueno, va quedando algo instalado, una marca de la universidad con diversas actividades. La verdad que es una jornada importantísima para nosotros poder venir a los barrios, salir de la universidad. Habla del proyecto político educativo que deseamos los trabajadores no docentes organizados sindicalmente en Atunaj y por eso desde el primer inicio del programa de la universidad de los barrios venimos participando activamente y bueno, hoy estuvimos haciendo tareas de limpieza, arreglando los juegos con los compañeros de mantenimiento porque creemos que la sonrisa de los chicos es lo más lindo que nos puede pasar en cada uno de los barrios. La verdad que por suerte ahí tenemos que el curso como que picó en punta, digamos, es el curso de electricidad, que es el curso de electricidad domiciliaria, que realmente está juntando unos cuantos inscriptos. También tenemos uno muy importante que es de mecánica automotriz, que también va a juntar algunos más. Pero bien, por suerte la verdad que se acercó bastante gente del barrio a anotarse en los cursos y también anotarse en las charlas de orientación vocacional que vamos a estar dando en los SIC de acá de Varela. Por lo menos en cuatro SIC vamos a estar con eso. Cuando vos ves que traes cosas a los chicos para que se diviertan, la pasen bien y dejar instaurado algo en un barrio, sobre todo en un barrio periférico como es San Francisco, te pone feliz, sobre todo quienes somos de Varela de muchos años. y ver las hamacas, los toboganes, las cosas que están haciendo los chicos comprometidos, sobre todo los chicos del centro estudiante, los no docentes, ustedes que han venido a participar, la gente del hospital, el sindicato de trabajadores, te pone orgulloso porque vos decís un sábado que uno quiere estar con la familia y venir a brindar su tiempo en algo tan lúdico y tan social, te pone feliz. De este acercamiento a la universidad a los barrios es muy importante. Hay barrios alejados como este por ejemplo, en donde por ahí no conocen mucho la universidad ni las carreras que hay ni las posibilidades que tienen de acercamiento a la universidad que es una universidad por supuesto nacional, popular e inclusiva. Entonces para nosotros es muy importante este abordaje de la universidad en los barrios. No esperar que los barrios vayan y conozcan la universidad, sino que la universidad tenga un rol totalmente activo en conjunto con el municipio y con todas las instituciones del barrio y con todas las instituciones, los organismos institucionales que están asentados en el distrito que cada vez son más, que estén trabajando en conjunto, que estén mostrando la universidad y que estén cambiándole realmente la vida a los barrienses. Gracias. 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 Gracias.